Hola chicas, pero hoy queremos hacer un rico cupcake, que hicimos un rico cupcake con mami. Y si los quiero enseñar aquí. Mira, está bien. Está bien. Y el día de hoy hicimos estos cupcakes. Y el día de hoy hicimos otros cupcakes para los todos, mi familia, yo, yo. Y el día de hoy vamos a hacer otros cupcakes porque hicimos uno de estos para nuestra mamá y papá y niños, por favor. Vamos a hacer el día de hoy para estos cupcakes que sí, para que nosotros lo podamos hablar, hablar para unos cupcakes de día de hoy. Y el día de hoy hicimos unos cupcakes. Yo les quiero enseñar. Dile, les quiero enseñar. Dile aquí. Aquí, dile. Pa. Dile. Dile. Pa. Dile, les quiero enseñar. Les quiero enseñar un más lindo. Así es. Este es el primero que hicimos que vamos a hacer cupcakes. Chicas, el día de hoy vamos a hacer... Hola, chicas. El primero de hoy queremos hacer unos cupcakes. Y primero que vamos a poner este Bradley. ¿Ya? Vaca. Vaca. ¿Quiere? Vaca. ¿Quiere? ¿Quiere? ¡Gracias!